que es la que mi gente y ustedes saben aquí Casey para café cómics anime film entertainment con otro videito hoy me está acompañando Alejandro de Cinemas Podcast que es la que es la que vamos allá pues como ven en la parte de atrás vamos a estar haciendo un review hablar de son son 100 bucket list of the dead un review de los episodios del 1 al 6 así que qué te pareció este mira que yo casi nunca veo mucho anime en Netflix porque a veces me nunca los termino pero qué te pareció este pues este fue que un día hace par de atrás estaba aburrido y yo ya vaya escuchando un poquito de hype de esta serie porque vi un video en YouTube de alguien que realmente no habló tanto de la serie sino habló del behind the scenes que vamos a entrar en eso y quiero hablar de eso también ok entonces me pareció interesante porque habló cosas maravillas del primer episodio dije ok voy a dar chance vi el primer episodio y después fui el segundo y el tercero y el cuarto y me di cuenta que era las dos de la mañana y dije espérate tengo que parar y tuve que parar porque me juzgué una cosa brutal y entonces literalmente maté los seis episodios básicamente en dos días porque literalmente tenía que dormir si no los mataba ahí mismo pues te pasó como a mí super bueno ese primer episodio lo que es Akira of the Dead es tiene yo no he visto mucho yo soy más normie que tú en anime pero tengo que admitir que es de los mejores pilotos de anime que yo he visto ever es un excelente hook para cualquier persona entrar a este anime mira antes que sigamos voy a dar un spoiler por si no lo han visto spoiler spoiler no ponerlo aquí porque lo que pasa que tienen que verlo verdad está bueno porque da una una ironía de que verdad esta vida de de un recién graduado que llega a su trabajo de ensueño y un trabajo de oficina y voy a trabajar y voy a hacer esto voy a ser mejor para trabajar esta empresa o esta organización voy a ser mejor cuando empieza a trabajar ves que los compañeros de ellos se quedan hasta tantas o se quedan el día completo o se quedan dormidos en la oficina y lleva días que no llega a la casa y yo que llega así todo dormido como si fuera un bendito zombie entonces se ve el zombie los ojos con las ojeras entonces la vida se vuelve gris los colores no existen cuando ya está trabajándose tú ves que cambia el escenario que tú pensaste en eso a mí me voló la mente o sea es un excelente hook porque está cogiendo un concepto está jugando con muchos elementos este primer episodio juega con el elemento de este muchacho como tú dijiste está trabajando en su trabajo de sueño entonces me gusta porque todo te lo vende como que todo es precioso todo es bello que cosa es que el episodio realmente empieza con el muchacho súper como que desconcentrado viendo la televisión está viendo como un show de zombie y está como que ido el tipo súper cansado súper agotado diciendo ay me la quiero como que irme quiero ir del trabajo no quiero trabajar más nada y corta una toma amplia donde se ve un montón de bolsas de basura en su apartamento demostrando que el chamaco literalmente lo que vive es para trabajar y no hace más nada corta el pasado al primer año de su trabajo él está súper feliz todo el mundo como que le echa las gracias él está bien emocionado él conoce a una muchacha que se enchula en el trabajo era como que típico anime como que todos los estereotipos todos los trups con la cervecida exacto y de pronto como que sale que se está a janguear y entonces el mismo truco que tú lo has visto en muchos animes que es slice of life que ellos janguean después del trabajo están ahí básicamente desahogando las penas qué sé yo qué y pasa un twist eso como que le están diciendo al muchacho no como que todo este chile y todo está bien emocionado como que ah sí estoy emocionado esto es como que excelente está ready para trabajar en este trabajo y es como que ellos sacan el reloj y dicen bueno hora de trabajar ellos se levantan uniformemente sacan los tags exacto sacan los tags y entonces el personaje el protagónico se queda güey qué está pasando y después corta a él en el trabajo de nuevo ya a las 1 de la mañana y todo el mundo está trabajando alrededor de él y dice no entiendo porque no estamos yendo a la casa no entiendo entonces sigue trabajando y trabaja y trabaja y te das cuenta que él está ahí trabajando entonces él trabajó dos días straight su primer día de su trabajo él llegó a su casa el tercer día y él se dio cuenta que es básicamente una crítica bien heavy a la cultura del overwork que pasa en Japón y en básicamente Asian countries como que en sociedades asiáticas siempre se respeta mucho el trabajo el trabajo duro al punto de que trabajan demasiado al punto de que los llevan a cosas como ending themselves o cosas bien heavy lo sé porque cuando vi otro anime que hay en Netflix se llama Grezuco que ese es más cute porque son con personajes de Sanrio y qué sé yo yo he visto eso pero disfruto pero también critica mucho la sociedad así y el workspace donde todo el mundo siempre está trabajando y overworking y overworking y trabajan al punto de que no tienen una vida social más allá del trabajo esta serie lo coge al extremo donde es como que esta gente está hasta feliz de trabajar tantas horas por semana como que alguien dice ah trabajé 100 horas esta semana el tipo dice tranquilo háblame cuando hable 200 horas te vomitando sangre es como que ¿qué es esto? entonces el chaval se está dando lentamente dándose cuenta que eso es como el peor trabajo del planeta tierra pero entonces está trancado porque tiene que trabajar ¿por qué? porque si no trabaja no tiene dinero porque también el costo de vida allá es también caro no es algo económico entonces él tiene que trabajar toda esta hora para poder generar esas ganancias pero entonces tú trabajas y pierdes tu vida entonces no puedes disfrutarte nada entonces tú acumulas días de vacaciones que es lo que termina pasando en la historia él está acumulando días porque él dice no te preocupes voy a trabajar todo esto y eventualmente voy a coger unas vacaciones pero las vacaciones nunca llegan porque tú sigues trabajando sigues trabajando entonces ahí pasa el twist entonces en un típico show o película de zombie siempre tratan cuando aparece el reveal de que hay un apocalipsis de zombie como algo triste deprimente horrible y el show te lo demuestra porque cada vez que pasan los años el color grade como se ve los colores en la imagen cada vez se desaparecen se ponen en blanco y negro empieza todo en color lindo y bonito y cuando ya va a pasar el tercer año de su trabajo está en blanco y negro todo encuentra a un zombie y él se asusta y él como que es un zombie entonces el zombie empieza a perseguirlo él se asusta entonces se da cuenta que literalmente está pasando un apocalipsis de zombies alrededor de él cuando le está corriendo la única cosa que se pasa por la gente está diciendo voy a morir voy a morir diablo esto está bien heavy un zombie apocalipsis que caramba voy a hacer espérate no tengo que trabajar no tengo que trabajar cuando viene rompe la cuarta pared él como que rompe la pantalla de tu televisor como que como se la rompió y entonces se vuelve todo en color y entonces el color es bien vivo el color es brillante él está eufórico porque se dio cuenta yo no tengo que volver al trabajo yo estoy feliz entonces me encanta el juego que hay con este show porque ellos lentamente te empiezan a demostrar color en la secuencia que está en balance mira la cara de él mira la cara de él es la parte eufórica de que se dio cuenta espérate entonces si se dan cuenta en los zombies que están viendo ahí todos los zombies no solamente tienen rojos sino tienen diferentes colores como si tú estuvieras en el festival de los colores creo que es Colorfest es un festival que tiene música de colores esta cuestión es una forma bien interesante y curiosa visualmente de representar la sangre y quizás los momentos más gruesos de horror que tiene la serie porque la serie se pone bien fuerte en algún momento y en vez de decirte puramente sangre el show te demuestra con diferentes colores colores la sangre y las cosas bien horrendas que está pasando en la serie quizás para hacer un contraste de cómo él está viendo todo porque lo está viendo es con esta posibilidad de que ahora yo puedo hacer lo que yo quiera quizás no lo ve tanto como horror sino lo ve como una oportunidad es un contraste bien raro y ese hook que por eso le digo a todo el mundo tienen que ver ese primer episodio porque el primer episodio te va a juzgar tanto como premisa porque la premisa es tan inteligente coger el género de zombies cógete una persona que simplemente ve esto como algo positivo y juega con esa premisa y entonces las ideas van a venir naturalmente tienes a él que entonces está una o los vecinos de él que están horrorizados porque piensan que se van a morir ese legal muchacho que está bajando un tubo porque se dio cuenta diablo este es mi primer día libre en el zombie apocalipsis y no tengo cerveza yo no tengo cerveza quiero buscar cerveza y entonces él ve al vecino y me dice está como bueno que tú estás haciendo ah nada es que voy a voy a buscar cerveza tú quieres algo by the way y le busca algo que me gusta en ese episodio le pido le pido y creo que otra cosa más y entonces me gustó ese episodio porque pasa por una cuestión se conoce se encuentra con esa muchacha que es una muchacha que va a partir después en la serie es como que típica anime badass como que silente ella está tratando de ser metódica en el mundo de los zombies ella se mantiene en forma cuestión de que pueda esquivarlo recuerda que el nombre de Hakira la de ella es Shizuka Mikazuki pero ella ella es bien metódica ella es no no puedo salvarlos no puedo hacer nada porque puedo costar mi vida exacto ella está en survival mode ella está pensando en su sobrevivencia entonces este muchacho que está bien carefree está con happy go lucky el muchacho lo que quiere es juzgarse con alguien con una nena bonita que se yo se pompea cuando regresa después de conseguir las beers y conocerse a ella que ella le dice vete para que unirme contigo vuelve a subir el tubito para reunirse con los vecinos y los vecinos están muertos y me encanta ese contraste todo estaba roto todo estaba roto y estaba muerto y me encanta ese contraste porque el show como quiera te enseña la crueldad de la vida es como que a pesar de que el muchacho está feliz porque está pasando un zombie apocalypse sigue pasando un corrobado zombie apocalypse la verdad como que le choca al muchacho y me encanta porque el show te pone momentos bien jocosos pero los contrarresta con momentos ultra dramáticos ultra dramáticos es verdad ya en el segundo ¿verdad? podemos pasar ya el segundo porque el primero es solamente eso en el segundo episodio a mí me me llamó la atención porque el segundo episodio es prácticamente continuidad de lo que todo está pasando porque dice contra si yo estoy vivo y otras personas están pasando por eso voy a experimentar voy a ver qué podemos hacer buscar en los sitios cosas para comer como dijiste voy a buscar cerveza papel entonces dije espérate pues vamos entonces porque yo estoy en bicicleta busco una motora se pompió porque dijo puedo hacer lo que yo quiera entonces nos presentan ya en el tercer episodio pero falta con el segundo porque el segundo termina con él dándose cuenta que eventualmente por lo que pasó con los vecinos él se da cuenta eventualmente va a costar un zombie eso que yo voy a hacer con mi tiempo yo voy a sobrevivir yo voy a vivir mi vida la vida que yo no viví por tres años y ahí decide hacer el bucket list que entonces entra la estructura de cómo va a ser la serie donde en la serie él básicamente va a estar tachando una lista exacto voy a hacer esto antes de convertirme en un zombie exacto la serie se llama Song 100 porque son 100 cosas que él quiere hacer antes de convertirse en un zombie porque ya él sabe que se va a convertir en un zombie simplemente es cuando va a pasar y ahí entramos lo que tú dijiste el chamaco está pasándola bien y lo que tú vienes ahora sí pero entonces hizo la lista y una de las listas es declararle el amor a su crush exacto pero no voy en bicicleta voy en la motora cuando llega que es ella ve que el apartamento está la puerta abierta y sale este zombie grande que es uno de sus jefes y él no puede ser otro zombie pero va a atacarlo se resbala y yo creo que se es nunca no me acuerdo algo que pasó y entonces cuando va al cuarto de ella ella ya está convertida en zombie pero está a punto de atacarlo y no me acuerdo qué pasa básicamente se le declara se da cuenta que está chavado él empieza a llorar él la mira a ella como la ve la solía ver se le declara pues por lo menos logró declararse y después la tipa le ataca y entonces él sale corriendo porque sabe que se va a morir y sale corriendo y pues llorando pero por lo menos lo sacó de su bucket list poder haberse declarado a alguien está brutal y después la otra la tercera es cuando está buscando a su mejor amigo que él dice ven acá este nos presentan a su amigo se llama Ken Chiro se llama Kencho pero dice Kencho exacto él está en un hotel en un en un love hotel se llama es un motel es un motel y entonces está amarrado esta persona una una jedita que estaba esa zombie nunca nos explican lo bueno de esto es que todavía no nos han explicado cómo se desató si fue por una mordida o alguien se tomó algo porque él no estaba mordido pero la muchacha que estaba amarrada con la esposa ya estaba zombie y él estaba en ese cuarto y dice yo no puedo salir porque el hotel completo está lleno de zombies y entonces volvió el internet volvió subió la lujo o algo y dice qué bueno hay internet qué persona yo tengo aquí y yo llama llama a su amigo a Kencho ¿dónde tú estás? ¿quién es? tal tal soy yo Akira ¿qué? ¿dónde tú estás? estoy en el hotel tal ah yo te busco pero mira no mira tranquilo tranquilo eso está ahí al lado le cuelga va en la motora hace uno de los carros que haga sonido para que todos los zombies saigan y lo va y lo rescata a ver eso quedó bueno y me gusta porque da un trasfondo de ese episodio porque te da el trasfondo de ellos de que básicamente cuando estaba Akira empezando a trabajar él janguió con él un día estaban bebiendo y entonces Akira estaba como que bien deprimido por su trabajo porque ya le estaba en la mala ya le estaba overwork él no se sentía que estaba haciendo algo útil en el trabajo y Kencho estaba diciéndole ah tranquilo o sea tú lo que pasa es que no te estás esforzando lo suficiente pasa la **** sino quita de él el trabajo y entonces el tipo dice pero es que no puedo quitarme esto está bien difícil no es como que tú tú lo tienes todo bien fácil como que es que tú eres un **** tienes que hacer mejor trabajo que si yo que tienes que esforzar el tema o quítate no te pongas a quejarte porque tienen una una pelea y básicamente desde ahí no vuelven a hablar amigos que son amigos de universidad y de verdad se adquieren mucho se admiran mucho y se respetan mucho como amigos que me gusta esta serie el bromance está súper cool la amistad entre ellos es súper chévere este hombre está de cool looking siempre está tiene ese esa manera de ser tan elocuente y tan bien tiene labia el tipo sabe expresarse él es bien extrovertido y como que lo admira y era compañero desde rugby porque él practicaba rugby y él dice ¿qué? voy para allá pero me gustó me gustó esa toma en cuanto a eso también nos presentan en ese mismo episodio creo que en el 4 un jefe de compañía tratando de de pelear con los zombies y termina siendo también parte de de la redada como quien dice porque los zombies acaparan casi toda la compañía pero no entendí la compañía si era de moda o algo no entendí muy bien esa fue la parte que yo estaba un poquito confundido no sé si era el episodio que me estaba quedando ya medio dormido pero fue el episodio que me confundí un poco en lo que tenía que ver ese episodio otro infectado o sea que poco a poco la ciudad completa se vio afectada y cada episodio se pone peor cada vez ellos cogen como que más riesgo estar saliendo afuera y están buscando opciones de dónde moverse eventualmente Akira lo que dice es como que le dice al amigo porque el amigo dice pues bro yo voy a todas contigo porque tú eres como un loguido y entonces incluso le coge como que la idea de como que yo debería hacer un bucket list también tú vas a jugar el tuyo el tipo dice luego me jode mi bucket list es el tuyo lo sabes estúpido yo estoy como que ahora cogiendo esta idea de cogerlo más light más relax porque están ellos básicamente ellos están contra el mundo si estos son los que están y de momento tú los ves más adelante que están todos será si si peleando con los zombies no son ellos mismos ya están infectados por eso y uno que se salvó fue él eso quiere decir que hay gente que son quizás inmunes son inmunes porque le dice como como es esto si todos mis todos mis súbditos todos mis empleados o compañeros y a mí no me no me pasó nada a lo mejor yo no sigo el manga ni leo nada puede decir que este no los presenté más adelante en el episodio número 5 no el 4 el 4 el 4 fueron las play de atendan ellos van a buscar un televisor dicen yo quiero un televisor de 84 esto está en el bucket van en la motora evitando los zombies y entonces cuando están llegando ven que hay una creo que es un un desto de fuego un bombero pero está hecho en zombies y dice no podemos entrar está allá al frente de la misma de la misma tienda de televisor pues vámonos por abajo por el sótano y ahí viene un camión lleno de gas de gasolina y se vira y ya tú sabes empieza a explotar se van por el sótano subterráneo y abren el garaje y se meten a este supermercado supermercado y ese supermercado está lleno de cuatro no tres cuatro personas tres son flight attendants y un un don que está asustado y dice que bueno estamos como en una cita sí porque literalmente el chiste es que el bucket y no se dan cuenta es que están hablando con ella lo que pasa es que uno en el bucket list él dice no que yo quiero hookearme con un flight attendant porque no sé si es algo cultural pero ellos estaban bien pompeado por querer hookear con un flight attendant no entiendo si es algo cultural puede que lo sea puede que lo tienen como que bien trepado este tipo de logro entonces cuando están hablando con ella es porque simplemente empezaron a hacer conversación porque estaban todos en la cita se miran se dan cuenta como que no que ustedes nosotros éramos flight attendants las tres y ellos se quedaron que es flight attendants y se volvieron locos super funny super funny super funny luego de eso vemos que por alguna razón uno un zombie se escapa muerde a una de las flight attendants y ya tú sabes se riega se riega la parte hocosa es como pasó porque el viejo se afecta y ah tú crees que yo voy a estar contigo sexualmente no aleja de mí y cuando se cuesta es un zombie que la va a morder es un zombie que la quiere morder pero está buena luego de eso creo que él quiere convertirse en un superhéroe en el episodio 5 tiene esperanza de convertirse en un superhéroe exacto dice y entonces él dice mira pues vamos entonces hero of the dead creo que se llama exacto sí ese es un traje un escubaday sí se pone un un escubasuit básicamente básicamente como como kikas loco como kikas es lo mismo es lo mismo y entonces ahí se encuentra con la muchacha que le salvó la vida en el primer episodio que fue cuando fue a buscar la cerveza que por cierto el nombre de ella siempre se ve lo dijo ahorita y se me olvida es Shizuka Shizuka y Kencho le dice mana tú que quieres salvar vidarlo tú ahora y entonces ve a Shizuka corriendo porque bajaron la guagua y ve entonces está este tiburón mutante si es un tiburón zombie que por dentro tiene zombies adentro es un zombie tiburón que está corriendo en seis patas supongo porque son las patas de los de los zombies debajo del cuerpo de él y te está cogiendo por ahí es el zombie exacto y básicamente le está diciendo no voy a rescatarlo tú la muchacha se molesta con él porque dice porque tú estás arriesgado tu vida por gente que no conoce que no conoce exacto porque sí quiero salvar a todo el mundo hay que tener una razón literalmente la chica lo admira un poco le dice ok verdad me emite una razón me emito como que bajarle un poco y sale ganando porque ella le dice pues mira tú me salves hasta la vida te mereces mi número de teléfono exacto yo se lo estaba pidiendo y es otra parte de la lista del bucket list cada vez que ves y mira aquí está el suit como dices tú sí el mismo kick ass el mismo kick ass es funny y inteligente porque cogieron ese suit que es un suit básicamente tiene como fibras de metal cuando lo muerde no atraviesa la piel porque está hecha de algo bastante impenetrable eso me gustó la lógica en un mundo de zombies usar un tipo de suit como ese para el protegerse de los zombies y de los ataques de zombies eso me gustó eso eso está bueno está bueno está bueno luego de eso vamos a la número 6 la número 6 yo creo que es R.B. of the Dead y es que ellos van y dicen pues mira yo quiero ver si mis familiares están vivos por lo menos él quiere saber y dice Kencho me acompaña pues sí bien que vamos vámonos en la motora no 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 vámonos en estilo porque va a pasar varios días vámonos a un R.B. y da la mala pata que se encuentran con la muchacha este es el destino tú estás aquí eso quiere decir que hey vamos te vas con nosotros y empiezan a gritar de la emoción porque quieren irse en un R.B. bien especial bien grande y ahí entran todos los zombies se montan y se van pero más adelante les vacían las gomas con una con una con una con una y dada mala pata que es uno de sus supervisores de la compañía donde él trabajaba de los que era exacto así que lo trataba como basura y ahí le da el flashback ¿qué tú pensaste ahí de ese último me gustó porque lo que está haciendo el show me gusta porque lentamente está expandiendo el mundo está haciendo las facciones y todo que eso es un buen world building tú sabes empieza pequeño y lentamente expandete me gusta que hay gente sobreviviente como el tipo entonces tiene sentido que el jefe de él que es un horrible es malo pero el tipo obviamente es un jefe eso sabe ser un jefe en un mundo así ¿entiendes? el que débil de mente él los va a utilizar eso es lo que pasa exactamente eso es lo que lleva haciendo eso básicamente tiene hasta una comunidad montada donde todo el mundo se está ayudando pero realmente es que todo el mundo está haciendo el trabajo mientras él básicamente es un tipo que se pone a decir órdenes a todo el mundo pero entonces básicamente lo pone a él a trabajar para que lo ayude con el RV darle como que comida este cosa de primer auxilio para que entonces pueda seguir su camino pero le dice pero me tienes que ayudar por cierto tiempo y le deja un cliffhanger porque ahora Akira vuelve a tener los flashbacks y es cool porque es la primera vez que los otros dos personajes lo que es Kensho y Shikuza o whatever la primera vez que lo ven Akira de esta forma exacto es la primera vez que lo ven a él como que asustado como que este muchacho que siempre lo veían súper pompeado súper feliz está básicamente muerto por dentro porque está reviviendo todo eso que él sufrió por tres años sí mano pero nada mano de verdad les recomiendo este anime este anime está bueno los colores son bien vivos algo diferente a lo que es zombies a veces digo no cambia la temática de zombies te muerden te infecta la sangre te vas a convertir pero el mero hecho de que los colores la manera que tú percibes lo que es los zombies aquí me gustó como lo hicieron sí se los recomiendo algo más que quieras decir de esto yo diría de los mejores de los animes nuevos porque son nuevos yo sé que no yo soy más normie yo no he visto todo de los nuevos animes que yo he visto este anime está a otro nivel de los animes de este año nuevos definitivamente de los más buenos una cosa que hay que hay que decir es que la razón por qué yo me enteré de esto porque estoy viendo un vídeo en youtube que estaba hablando de las condiciones irónicamente hablando de las condiciones de trabajo del estudio que esto es algo que la gente que ve anime y sabe un poquito de la industria de anime reconoce que es el sobretrabajo que hay también en la industria de animación especialmente en Japón donde básicamente lo hacen trabajar horas de más para tratar de conseguir un deadline lo que ha pasado con este show es que este show empezó en verano pero si ven vamos por episodio 6 o 7 pero ha pasado ya como 3 o 4 meses la razón de que por esto es es porque se están tratando mucho en animar todo porque no le está dando tiempo a ellos poder animar todo porque lo están poniendo a trabajar demasiadas horas lo están explotando a ellos en el trabajo y no le está dando break para poder sacar los episodios a un tiempo razonable y con la calidad que créeme este show tiene una calidad espectacular visual tú sabes es una cosa especialmente ese primer episodio es increíble visualmente obviamente le está dando una calidad brutal pero se le está haciendo bastante cuesta arriba al estudio de animación lograr conseguir estos deadlines por eso es que ven que los episodios que salen cada 2 semanas cada 3 semanas es porque no están consiguiendo el deadline es verdad es un problema bueno ya escucharon así que mi gente vean este anime si eres loco con los animes te va a gustar así que nada Alejandro gracias por estar aquí conmigo hacer este revolú esperemos pronto que salga dentro de 2 o 3 semanas los demás episodios dios quiera que nos lo atrasen vamos a ver para terminar este season completo no sé si van a ser de 24 porque el manga es bien largo el manga yo estaba chequeando aquí el manga par de volúmenes par de volúmenes yo voy a aquí que van por el 57 ya o sea que da da para largo va para largo así que nada mi gente ya ustedes saben y si te gusta todos estos temas suscríbete a ambos canales tanto a cinemas podcast y cafés cómics así que nada nos despedimos aquí como siempre nos despedimos con peace chau 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 chau